Hola, buenos días, yo soy Zulma Alejandra Lara, vengo representando a Siloe, que es una marca, este champú del indio huichol que es auxiliar en la caída del cabello y proporciona más cabello, hace una limpieza a profundidad, quita caspita, se borrea, grasita, también tenemos la crema Efecto Botox, que es una crema para las arruguitas, lleva una alga que tensa, jala, todos mis productos son hechos casi 100% natural, tenemos esta gel, que es gel de sábila, es como goma para peinar, está hecha de sábila. Tengo estos otros productos, que son una crema filtro solar, es como un bloqueador, ¿sí? Manejamos más de 100 productos diferentes y todos están hechos que son orgánicos, naturales, naturales, naturistas son, lleva romero, espinocilla, el champú, lleva sábila, aquí la molemos, hacemos los té, nada lleva colorante ni espesante, todo es orgánico, natural, 100%. Ah, mi empresa es originaria de aquí, de Guadalajara, estamos en la Expo aquí siempre saludable, los invitamos a que vengan y nos compren y lleven nuestro producto que es 100% natural y nos atrevemos a garantizar nuestro producto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.